El 65 salgo El coche lleno de tierra 66 Es azulito por detrás Ha dicho nada de la salida Ah vale Es que la escuadra está un poquito más para adelante Es que había como dos Joder, y ves que sale y se puede correr Pero joder, si luego te ponen a escuadra todo el rato Y luego te ponen a escuadra todo el rato A tomar posar, pues me he salido Escuadra derecha con rasante Escuadra, ¿aquí? Que con que me he chocado Es que hay piedecitas en el borde Parecen baldositas Baden profundo Para rasante Baden profundo Derecha 3, corta con rasante 70 Giro a escuadra izquierda Esta la escuadra 170 Joder, nueve segundos ya llevo Derecha 6 con rasante 30 Izquierda 3, corta 60 Giro a izquierda 2 Con rasante 100 Eso puede correr Porque ponen piedras en los lados Eh Se estrecha Hacia giro A escuadra izquierda Subida Hacia derecha con rasante 100 No se ve Derecha 1 Se cierra 120 Uy, menos mal Que están duros Rasante 100 Ojo Salto 40 Giro a escuadra derecha 40 Rasante 80 Buah, me he chocado contra unos captur También En la curva Rasante Hacia izquierda 6 Levanta 40 Giro a escuadra derecha 17 segundos ya voy Desde el mal Para rasante 150 Voy con una puerta Ah, no Ya se me ha caído la puerta Giro a escuadra izquierda 100 Uy, se me está levantando el capó Pues no veo Levanta A izquierda Levanta Hacia giro A escuadra derecha Cuando coja velocidad Se me levanta el capó Ya se ha ido del todo el capó Ala A ver si me ha ido una puerta Anda 5 segundos de penalización Por atajar Si, si Has tocado El palito Giro a derecha 1 Con rasante 230 Te ponen caminos Por otro lado Para que te crees Te ponen caminos Por otro lado Para que te crees Estoy haciendo canelo O como yo Más 30 segundos Giro a escuadra izquierda 190 Giro a escuadra izquierda 160 60 Rasante 70 Meta 100 Paramos Vale Un tiempo de 3 minutos 48,8 Más 22 Pues mira Recorta 8 segundos A ver He hecho el último tramo Recortando 8 segundos ¿Dónde estás? Primero El penúltimo El penúltimo El 31 Y tú la 15 Sí Esperando jugadores Ahora Ahora El coche está De noche De noche Izquierda 4 Buena suerte Izquierda 4 Buena suerte Dice 4 3 2 1 Ya 50 Izquierda 4 Se cierra mucho Para derecha 3 Hacia izquierda 3 30 Derecha 5 70 Izquierda 5 Para derecha 4 Hacia izquierda 6 100 Izquierda 6 80 A izquierda Levanta Corta 180 Adiós Me he subido Por el lateral Izquierda 4 Se cierra Con rasante 40 Derecha 6 Hacia rasante Pequeña 100 Derecha 4 Larga 50 Derecha 5 Se cierra 30 Izquierda 4 Corta Hacia derecha 6 160 Ola Estante Contra Hora Izquierda 6 30 A derecha Levanta 50 Derecha 4 No cortar 60 Derecha 3 Hacia izquierda 4 No cortar 110 10 10 A derecha Levanta 80 Rasante Derecha 3 50 Izquierda 6 Levanta 60 Giro a horquilla Izquierda Peralización Ah no No me lo han dado O sea He atajado 14 segundos ya Madre mía Enrojo Combate Para derecha 4 Corta Con rasante 50 Izquierda 1 Con rasante Por dentro Hacia izquierda 4 40 No Es que son arrasantes Estas Se te va el coche Me caía al vacío Me han sancionado 40 Ya me he desconcentrado Derecha 4 Mediana 190 Levanta Ahora quiero ir despacio Porque está todo yendo de piedras Otra vez Escuadra No se ve Hacia Giro Escuadra derecha 30 Escuadra Me habré dejado una rueda ahí Pues madre mía Escuadra derecha Izquierda 1 30 Derecha 2 40 A izquierda Levanta 50 Izquierda 4 Se cierra 50 Derecha 14 Rojos No lo he visto Porque me estaba tragando Un árbol Izquierda 3 Pasa cruce Bache grande 60 Hola Que bache Se me ha puesto el coche Haciendo el pino Hola ¿Aquí no te ha pasado? Para izquierda 2 Hacia izquierda 2 No porque iba despacito Para derecha 3 En la izquierda 30 Giro a escuadra izquierda 80 Escuadra derecha Giro a escuadra derecha Cortar poco 120 Vamos por delante Vamos por delante Muy por delante Derecha 5 Hacia izquierda 6 Levanta 50 10 segundos Rojos Hemos ido mejorando poco a poco Vale Un tiempo de 4 minutos 30 1 Otro 30 A ver No lo han hecho lo mejor posible El 23 32 La última Entonces 30 De penalización Pues yo quedé al 28 Y tú 31 En la general ¿Dónde estás en la general? Pues 3 más arriba Tú ya La banderita Ah sí Ya te veo 28 Mira Abonado ¡Gracias! ¡Gracias!